De Sousa, Sousa, Sousa Show, De Sousa Show Eso me encanta, bienvenidos a De Sousa Show Ojo, quiero hacer un homenaje A esos seres que nos transportan todos los días Esos seres que nos llevan de un lado a otro Y no son políticos Que de tanto vivir sentados en el carro Tienen la nalga como una pastilla Blanquita, planita y con una rayita aquí en la mitad ¿A quién de quién estamos hablando? Los conductores El carro tiene pito Pero como esto lo ven en España El pito de acá No es el mismo que ustedes ven en España, señores Es un pito distinto Culturízate con Sousa Pito Pito Dícese el aparato que genera un sonido Y que algunos conductores son felices tocándolo Viéndolo bien Es muy parecida a la definición al de España También Es muy parecida Es que lo entendió Digamos que el pito o claxón Refleja la perso... Tenemos un conductor en el público Aunque tiene cara ya de ayudante Más fácil El pito refleja la personalidad del conductor ¿O no? Uno sabe por el pito quién es Si uno sabe qué es un insulto o un saludo Uno sabe por ejemplo a qué No, sabes qué Eso sale Ya estamos en las noticias Ya este cuadro ¿A poco el efecto? Ya empezó el noticiero Bienvenidos Ya sabes Suena el pito Y séptimo día Esta Ahora bien A ver esta El corre camino Eso es a las 10 de la mañana Eso era en el Club 10 Y ya lo quitaron el Club 10 No, usted está mal A ver No, qué vergüenza con la gente Sigamos, sigamos Vaya reflexione Ahora bien En los conductores ¿Cierto? ¿Cuál Busgarden? ¿Cuál Disney? Montes en un bus O una buseta Eso es una montaña rusa criolla Eso se va a usted ¡Ahhh! La ley del centavo Y la señora Señor Despacio Que nos lleva ganado Y el cilantro salvaje al lado ¡Ey, téngalo! Téngalo Que nos vamos a matar ¡Nos vamos a matar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y el conductor Pues no hemos ni arrancado, hermano ¡Ahhh! Es que estoy ensayando Por favor Conductores de bus Esperen que uno se siente Usted paga el pasaje Y el bus arranca Y usted paga caminando en Burundanga Pregando a cogerse del aire ¿Usted no ha visto a la gente Que coge del aire? Parece un reto del desafío Usted se agarra de una sis ya Y observa a la otra Y se concentra Para llegar a la otra Y usted A ver, un momentico ¿Cómo es la vaina aquí? ¡Ahhh! No es verdad O usted va en el bolso Y de pronto ¡Ahhh! 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 Era solo el frenazo en seco Era solo el frenazo Y la abuelita Le huele a la caja de dientes El alma de uno Yo he pensado a veces Que queda adelante En el puesto de adelante Se le zafa uno el alma Y queda ahí Y uno agarra el alma Y la otra la mete O sea Otro se muerde en la lengua Los conductores De bus Yo los admiro Son muy tesos Muy profesionales Son de una mente superior Al mismo tiempo Paran en cualquier parte Reciben la plata Darla de vuelta Insulta al taxista Habla por celular Escucha radio Y reniega el país Todo en un segundo Ahí me hago una trombosis Imagina ¿Vos te imaginas yo Conductor de buseta? ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es más estresante Que abrir un video de gemidos Delante de los suegros ¿Ustedes han visto Que uno es Y es que ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y uno ¡Ay! ¡Ay no! Es de la oficina Es de la oficina Que es que Peckerman Manejar Busesta O bus Es como hacer el amor Con una mujer bipolar Porque el conductor Solo escucha ¡Dele rápido! Y otros ¡No! ¡Dele rápido! ¡Dele despacio! ¡No! ¡Dele rápido! ¡No! ¡Despacio! ¡No! ¡Pare! ¡Dele! ¡Dele! ¡Siga! 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 ¡No! Debe estar el bipolar En la casa No se burle De nosotros Mueco ¡Lo odio! ¡No lo amo! ¡No lo odio! ¡No lo amo! Para trabajar En transporte Se debe saber Manejar muy bien Les dan pase ¿Cierto? Aunque a veces Nos falta el buñuelo Culturízate con su uso Para los extranjeros ¡BUÑUELO! Persona neofista En las artes De la conducción Véase BISOÑO ¿Cómo se identifica Un buñuelo? Por la parqueada Un buñuelo Haga de cuenta De una película De Esperanza Gómez Lo saca Lo vuelve a meter No sabe No sabe dónde cuadrarlo ¿Cierto? Entonces está ahí ¿No has visto? El buñuelo Llega y se baja Mide el carro Si me dará ahí Vuelve y se mete Otra vez Mientras tanto Se le va haciendo Un corrillo alrededor Y alguien dice ¿Le ayuda a parquear? Y el buñuelito Juega un sudor No, tranquilo Gracias A la media hora Le llega un mensaje De WhatsApp Amor Mira este buñuelo Parqueando ¿Cuál buñuelo soy yo? No me esperen Que no llego Por eso El decreto de hoy es Un aplauso Para los conductores De Colombia Los queremos En su mes Un buen Participe Con el numeral Un buen conductor Eso Bueno La invitada Se viene a continuación Es una invitada mujer Que si fuera Invitada hombre Pues sería invitado ¿Sí vieron? Inteligencia de presentador Directamente Desde Gurramba La Bella Diva Diva Yesulú ¡Ah, niña! ¡Qué lleno! ¡Ah, qué lleno! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Véjame cómo! Sí, te cogió ventaja Me cogió ventaja Voy a coger el cojincito Acá y me lo voy a poner aquí Cuando uno tiene bastante Le coge ventaja Para atrás Tú sabes Te voy a hablar costeño Porque yo ¿Cómo es mi hablado costeño? ¿Te gusta mi hablado costeño? Me encanta Me seduce Me parece que eso es lo tuyo Pero, pero Mi acento es más o menos Costeño de dónde O sea, soy como Porque puedo ser guajero ¿Qué es así? Sí, la verdad La verdad Se te nota El guajero a la lata Eso aquí donde uno dice Ese de ahí Del sombrero Ese guajero Ese guajero Ese guajero Saludos para toda la gente De la guajera Demandada Muchas gracias, primo Vení, Disman Vos que tenés A la cosa Tantos contactos Aquí en Caracol Chismos llame ¿Qué se dice de mí? Por los pasichos ¿Qué se dice? De ti se dice Que la pobre Jessica Yujaymi Tiene que ponerse guirnaldas En los cuernos Pero unas guirnaldas De colores Para que le peguen Con todo Ahí están pintados En este canal Chismosos Jessica, te amo A ti, mi Jessica Yo, Jamie Que ni yo no cuernos Que ni yo no cuernos Yo pensé Que Disman Era tu nombre Artístico No sé Yo no soy un artista Por eso Pero era tu nombre Así como de farándola Y toda la cosa ¿Te llamas Diva? Sí, yo me llamo Diva Mi mamá se llama Diva Mi sobrina se llama Diva Es un nombre tradicional En mi familia Sí, la creatividad Pues para poner los nombres Son súper originales todos Tengo un poni que se llama Diva Tengo un perro que se llama Diva Todo el mundo se llama Diva Allá no sabe que Póngale Diva Póngale Diva Póngale Diva Cada vez que llega algo ¿Cómo se llama? Póngale Diva Pero es hombre Póngale Diva Sí, 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 sí Tú eres Diva Y tú sabes de farándola A veces sí A veces también Decime las divas colombianas Vamos a hacer aquí un top Divas colombianas Bueno Vamos a ver Las divas Atención señores de la casa A ver si usted queda entre las divas Pues a mí una mujer Que toda la vida Desde que yo la conocí Me pareció una diva Por su forma de hablar De comportarse De vestir Era Elenita Vargas Elenita Vargas Vamos con Elenita Vargas Elenita Vargas me parecía fantástica Y otra, a ver Margarita Rosa de Francisco Me parece que es una diva En todo el sentido de la palabra Margarita Rosa Claro, como no La gran Margarita La Mincha de María ¿Cuál va a ser? También hay una mujer Que es un punto referente En la televisión colombiana Me parece tan importante Su aporte Y dejó una huella imborrable Doña Gloria Valencia Me parece que es una diva Sí, señor ¿Cuánto vale ese mercadito? Ve a la En natural ¿Está se acuerda de Gloria Valencia? Si usted se acuerda de Gloria Valencia Usted es de los míos Usted es de los míos ¿Cuál más? ¿Cuál más? Pues hay que nombrar evidentemente A Paro Grisales ¿Cómo nombramos a las divas De Colombia sin atrás? ¡Véanla ahí! Amiga mía Ahí está en su máxima juventud O sea, ¿qué es hoy? Porque ella siempre está joven Porque la juventud está en la mente Sofía Vergara Me parece una diva divina Y la otra diva Que nosotros tenemos una diva La diva del canal Caracol Es... ¡Eh, eh, eh! ¡Quita eso, quita! ¡No, no, no, no! ¡Quita, quita! ¡Fantástico, fantástico! ¡No, no, no, hombre! Él es fantástico Él es encantador Un hombre maravilloso ¡No, pero ahí está Mi amor! Y ese porque es que es famoso Porque tiene una lengua Que se envuelve y se rasca la oreja Vamos a comerciales Mientras nos rascamos aquí la oreja Con esa lengua Ya venimos en Desusas ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Unas, eh, unas cosas que tenemos tuyas. ¿Mías? Por ejemplo. Bueno, esa gorra, ¿quién se metió a mi casa? Un grupo de apartamenteros. ¿Quién se metió a mi casa si yo vivo? Se metió a tu casa y sacó cosas. Cierto, que tú no te diste cuenta, nosotros somos sigilosos. Ey, barro, ey, cuidado. No nos tiremos, no nos tiremos. Barro, barro, barro. Esa es una gorra que me regaló James Rodríguez. ¡Ay, James! Ah, qué cucuca, eh, qué marquera. James Rodríguez. ¿Y tienes colección? Yo colecciono de todo, porque muchos famosos me regalan a mí muchas cosas, entonces para mí son unos tesoros impresionantes. Mire qué lindo, el número 10, firmado por él, chévere. No vaya a creer. Ey, ¿qué es eso? Ah, esa es otra gorra, esa me la regaló Daddy Yankee. ¡No! ¡Sí! ¿Vos conoces a Daddy Yankee? Me extraña, soy diva. Ah, no, pues qué risa, gelón. Baby, conéctate. Ve ahí, bailito, 34. 34 tiene el precio y todo, qué berraquera, cómo me dan este papayazo. 34 dólares, significa que es fina. ¿100 mil pesos por una gorra? Y por Daddy Yankee ya no tiene precio. Lo que es el cochino dinero, no, me los como en morcilla. 34 dólares. Pasito a pasito. Ah, pues te estoy haciendo. No, pero está bien, tú guardas cosas que te dan los famosos. Claro, pero yo no guardo cosas de cualquier lagañemico, yo guardo cosas de los tesos. ¿De qué? Lagañemico. De cualquier lagañemico, no. Ese no es cualquier lagañemico, son de los tesos entre los tesos. Esas son las expresiones que me gustan, ¿cierto? O sea, guardas cosas importantes. Ah, bueno, esa es mi virgen de Guadalupe, pero viene acá, o sea. ¿O sea qué? O sea, ¿qué es esto? Esto es un programa, mira, yo te ubico. Esto es un programa de televisión. Y entonces dijimos a la profesión, busquen una virgen. Y la verdad, en Caracol fue difícil encontrarla. Y en mi casa menos y fue la única que encontraste. Fuimos a buscar la única virgen. Vení, ¿cómo es eso? ¿Tiene agua? Yo la veo que estaba... Tiene agua. ¿Sabes qué es lo que pasa? O sea, que yo, así como tú utilizas la mata de sábila allá para espantar las malas energías y eso. Entonces, yo le tengo pánico a eso. Yo cojo y yo me voy siempre, por lo menos una o dos veces al año a México. Y yo me traigo mis tanqueadas. Yo traigo mis reservas de agua bendita, de rosario, de todo. Yo baño, trapeo mi casa con agua bendita. Se lo echo al carro, me lo echo yo, los aceites de todo. Se lo regalo a todos mis amigos. Porque la gente es muy envidiosa, mijito. Entonces, uno necesita su protección. Y qué mejor que protección que... Y tiene agua bendita. Tiene agua bendita. O sea, que esa agüita es bendita. Esa agüita es bendita. No me la estás regando, muchachos. No, no la riego. Que ya yo fui este año y ya no vuelvo. Ah, entonces sale de aquí. Sale de ahí. Le quitas la coronita y te la echas. Te la echas en la frente para tener siempre buenos pensamientos. ¿Y la tomo qué? En el corazón para amar con profundidad. En la espalda para que nadie te ataque. En los pies para que siempre vayas por buen camino. Y en las manos para que puedas trabajar. No, y espere, y en el oído para recordar todo eso que usted dijo, mija. Para la memoria, porque no me acuerdo nada de esto. Espérate. Pero se echa como si fuera el perfume de las viejitas aquí, ¿ves? Ah, pues para no gastársela, porque después usted va a decir allá, mira, que la gallemico, que yo no sé qué, que me gasto la cosa. Todavía está tan bonita, no, muy buena. Y las energías, mira, las... Las energías, mijito, porque es que la cosa está peligrosa, la marea está alta y la cuchilla baja. ¿Ah, sí? Sí. La cuchilla baja. Por eso, entonces, te tengo, mira, para que te cuides de la marea alta y la cuchilla baja y toda esa vaina, con cuidado. Tú nunca me has regalado a mí nada, niña. Mira, mira, niña, te voy a regalar esto y te va a gustar. ¡Ay, qué lindo! ¿Me lo vas a regalar? ¡Claro! Oye, por fin, por fin me regalan algo. Yo no soy ningún lagañemico. ¡Ay, mire! ¡Qué emoción, qué emoción! Eso, ahora, Sara, porque es simbólica, al final del programa me la tienes que devolver, ella va a mostrar. ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Eso es clara! No, es tuya, es tuya, es tuya. Me voy corriendo. No, es tuya, es tuya, tranquilo. ¡Qué bello! ¡Qué detalle tan hermoso! Tenemos una lección que se llama curiosidades. Curiosidades. ¿Cómo así que tu amor platónico... es... es esto? Bueno, no tanto como eso. ¿Cómo va a tener un amor platónico una piedra? No, 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 no. Mi amor platónico es The Rock, The Rock, La Roca, Dwayne Johnson, que además lo entrevisté. ¡Ah! Él no era mi amor platónico. Editemos esta parte, editemos esta parte. Yo le dije, amor platónico, La Roca, yo me imaginé que era esto. Yo, amor, présteme la piedra para machucar la carne y vea. ¡Ah, es el actor La Roca! ¡Es el actor La Roca! Yo no, a mí me parece un actor normal y corriente que uno va a entrevistar. Y cuando yo llego ahí, yo estoy muy sentada, eso me acuerdo que fue en México, y yo estoy muy sentada, cuando llega el hombre, yo... Y grande, cúrpulente. Jesús, María y José, cógeme a mí confesada, esta cosa es real. ¿Hace de cuenta yo o qué? Es necesario que seas tú. ¡Ah! Bueno, dale, dale, no, pero ponte, ponte, ponte que te luce. La Roca es más o menos así de este tamaño. Yo estoy así, yo estoy así. Ay, ahora viene este man. Entonces yo llego. Viene este gringo, uno, entonces... Muchacho... Hi, are you doing? Y yo digo, todo el doing que quieras. Todo el doing, me encanta. Give me five, baby. No, imagínate, yo conocí a ese hombre, yo... Se volvió mi amor platónico. La Roca la debe coger a usted y le... Ay, mira, como la gana y mico y para allá. No, a mí no que no me coja como la gana y mico, que me coja... Es que lo entendió, ¿lo entendió? Es que entendió con suelta, como Gavete. A mí no me dicen La Roca y no Piedra Pomis. Ay, qué tristeza. Venga, mi amor, tengo aquí una curiosidad. Es que tú manejas al ritmo del reggaetón. Yo, ay, también. Pero si ayer estaba hablando con el comandante de la policía, me está diciendo, usted es muy traviesa con la velocidad de los carros. Muéstrame cómo maneja uno al ritmo del reggaetón. Lucho va a poner un reggaetón, si tú un ritmito va a poner el ritmo, entonces nosotros vamos aquí en el carro. Te voy a decir cómo voy manejando yo. Eso, entonces tú vamos manejando. ¿Cómo es esta, cabrí? ¿Esto es como de qué? No, espérate. No, es casi. Mira, esto tiene su blimpi, eso. Entonces tú la pones. Casi vas tú con ritmo. ¿Y a qué velocidad? 120. ¿120? Sí, hay gana. ¿Pare, pare, pare, pare? 120 en qué ciudad. ¿En Bogotá no es, mami? En Bogotá, para que un carro vaya 120. Ay, mi amor, y empiezo yo. Papi, muévetele algún favor a tu mujer, bebé. Ya sabes, cuando escuchen un carro en reggaetonero, ahí va diva, ahí va diva. Ah, ese me gusta. Se me gusta. No, te quieres... No, no, yo eso no lo quiero. Esto es que... No, es que esto es titularía, mija, deben estar... Se nota, se nota. Los de producción ahí diciendo, ¿Dónde está eso del carro? ¿Dónde está la cabrilla? No las desarmaron, no las desarmaron. Exacto, exacto. Y vamos a una cosa que le llama el reto. El reto. Es verdad, es true o es false. Miércoles. Que cuando tú te retires, podrías tranquilamente dedicarte a vender ropa, porque bajita la mano tener más de 200 pares de zapatos, ¿es verdad? Claro, sí. ¿200 pares? Más de 250. ¿70 mochilas? Ciento y pico. Dios. El que se sampó en la casa, sumó mal. Ah, no, mira, es que uno es diafán, mientras llega la policía no alcanza a contar. Corría, más de ciento y pico de mochilas. ¿Cienta vestidos? Ya pisé los 100 vestidos por ahí. ¿100 vestidos? ¿Y te cambia hasta tres veces al día? Sí, esta es la tercera vez que me cambio hoy. O sea, la de te cambia así rápido. Y no te desespera, entonces, por eso yo te tengo aquí. Esto. Esta máquina transformadora. Entonces, necesito la modelo. Entra modelo. Véame esta belleza. Entonces. ¿Cómo te llamas tú, bebé? Angie. Ay, qué rico. Angie va a mostrarnos cómo uno se cambia rápidamente. Para que tú lo veas. Ok. Gracias a la máquina transformadora. Así que, Angie, por favor. Eso, vea, ya desfila. Miremos, miremos. Así desfilas tú. Pero puedes mirarla de la cintura para arriba. Sí, también, también, también. Lo que pasa es que el diseño está de la cintura para abajo. ¿Yo qué culpa? Estamos demostrando estos vestidos. Vaya, vaya, cambia, tranquila. Corazón. Miren. Y en menos. De segundo. Vamos a tener aquí en la máquina transformadora. Ahora, miren, vea qué transformación la de Angie. ¿Cómo la vio? Un aplauso para la máquina, hombre. Véala. Despelucaíta. Mírala, ella. Mira. Esta vez. Mira, ella va caminando. Mira cómo va. Mira cómo va caminando. Espectacular. Eso es para que la gente, para que la gente se transforme en sus casas. Vaya, cambia, tranquila otra vez. Y verás. Ojo, en solo un segundo. ¿Cierto? La gente va a ver y va a salir de la máquina transformadora. Otro vestido. Que usted se agotó. Mire, vea eso. Hágame el favor. ¿Cómo la vieron? La gente en las casas está. ¿Cómo lo hace? Señores, es la máquina transformadora. Coge esa máquina, le quita todo. ¿Sí o qué? Demos un testimonio. Es la máquina transformadora. Ay, tan lindo. Vaya ya, vaya ya. Pero mira, pero mira la ropa. Claro. La ropa. Sí, claro. Eso es lo que estamos viendo. Pero cómo así te podrías... Quisieras tú una máquina. Claro. Así te deberías tener una máquina tú. Me encantaría, claro. Angie, Angie. Tranquila, tranquila. Por última vez, vamos a ver la máquina transformadora. Señores, en segundos se puede ver esa espectacularidad. Estoy aterrada. Vea, pues. Mire. No alcanzo a ponerse todo esto. No alcanzo a poner toda esta vaina, pero está muy bien. Vamos bien. Un aplauso para ella. Pico para el rey. Checo. Vamos. Tú. ¿Para dónde? Ven conmigo. No, un aplauso para ella. No, un aplauso para ella. Un aplauso para la modelo. Muchas gracias. Y a ti. Gracias por venir. Yo feliz. Imagínate, si yo soy tu admiradora. Imagínate, un aplauso para la diva. Favorita de la nata es Ávila. Oye, pues te va a cambiar y va a salir transformado. Y de pez, y de pez. Eso. Vean cómo la vieron. Nixon. Sáquenme esa máquina. Yo voy a mantener un invistado que es uno de los mejores para mí. De los mejores actores de Colosvia y de Latinoamérica. ¿Y cuál Latinoamérica? Del mundo. ¿Y cuál mundo? De la galaxia. Recibamos, con un gran aplauso, al señor Julián Rosmán. Ustedes. ¡Ustedes, veanlo! 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 Siga por aquí, hombre, don Julián, que se vino de negro, hombre. Sí, señor. Un color muy teatral. Sí, eso dicen Julián Rosman La primera vez que yo te vi en televisión Uy, fue pucha Yo nací hacia el papel de bebé ¿Sí es verdad o no? Sí, sí ¿Qué novela era? Era una novela que estaba haciendo mi papá Y necesitaban un bebé Y yo acababa de nacer, tenía seis meses La rosca empezaste Y mi papá me prestó ¿Ah, no te pagaron? O sea, eso es abuso infantil, hermano Yo sé, yo sé Edgardo, por favor Esa platica se perdió, nunca la vi ¿Dónde está la plata de esa actuación? Imagínese, eso se llamaba Recordarás mi nombre, creo que se llamaba esa novela Y hacía de bebé Y yo no me acuerdo del nombre de la novela, la verdad Qué ironía, ¿no? No me acuerdo No, hacía de bebé y ahí te vi yo en tu primera actuación Yo me acuerdo que era Sí, me gustó mucho ese primer Me entregué, me entregué Sí, te entregaste mucho al personaje ese bostezo primer Y ahí empezaste Sí Fuiste, pues te metiste en el teatro y toda la cosa Te gustó mucho Ajá Y perdiste décimo Ajá Por estar haciendo teatro Sí Chino berriondo Sí, 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 televisión Ah, 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 televisión O sea, estaba haciendo las dos cosas Teatro Estaba estudiando, ya estaba en la escuela del distrito Ya estaba haciendo teatro Y si no estoy mal, estaba haciendo una serie Que se llamaba El Hijo de Nadia Y... ¡Claro! Y... Entonces yo estaba en el colegio Ganaba plata Me reconocían porque la serie salía Yo no recuerdo si era los sábados o los domingos Era el famoso del colegio Entonces dejé de estudiar asumiendo Sí, 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 sí Perdí el año Y mi papá me dijo Se acabó la televisión hasta que se gradúe Claro Es que uno, uno Ganando así en esas cosas El profesor se le para a uno al frente Y le dice Bueno, muchachos Vamos a sacarle la tangencia a esto ¡Ay, pobre profe! Cuánta gente Si yo puedo tener el coseno Que a mí me dé la gana No, es verdad Se le subía a uno Ese cosa Pero eso Pero ya, ya no Ya no Eso me lo enseñó mi papá La fama dura lo que dura la novela al aire Claro Entonces realmente la fama es algo que Que está, pero no está Y realmente no sirve para mayor cosa Que para Subirte el ego Y sentirse uno especial Y cuando uno se da cuenta Realmente especial son las personas Como el profesor Ginás Como el profesor Patarroyo Que realmente generan Algo para la humanidad Yo soy una persona que trabaja Afortunadamente O en televisión o en teatro Y lo que hago es entretener Pero pues que ya sea una carrera diferencial Y que yo cambie la actitud Ya creo que es presuntuoso decir eso Muy bien, muy bien Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un tipo que sabe dónde está Por hoy Te tengo un regalo Por eso mismo Gracias Siete Nixon Tráigame El regalo Primer regalo Mira ¿Cómo es eso que tú me expliques? Te digo estas vainas ¿Qué es eso? Unos bagres Para que tú nos expliques Cómo era que los metías Y es que al inodoro En el colegio Yo quiero saber Un bagre de estos Como nada en un inodoro ¿Qué era? Si es que un niño juicioso ¿Qué tipo de juicio lleve? Maldita sea Voy a quedar pasado Hasta el programa del 2022 Compramos un par de bagres Y los metimos ¿A quien bagre lo mire? Los metimos al Huele horrible Maldita sea Los metimos al baño Huele horrible Sí Los metimos ¿Cuánto llevan ahí? Es que hay que congelarlos ¿Ah, sí? Claro No, está fresquito En serio Está fresquito Está fresquito Y los vamos a regalar al público ¿Quién es bagre? Lo que ustedes hacen por hambre Qué mal Sigue la anécdota Y qué pena Y entonces nada Los metimos Y tapamos los baños Y pues nos mandaron Para la casa Porque cuando se tapaban Los baños Pues no se podía estar En el colegio Pensé que nadie sabía Y creo que ya se enteraron Que fui yo Los magres Se los puede llevar Para tu casa Gracias Gracias a Dios Pero ¿sabes qué? Niso Me diga Pero estos magres Yo no me soporto Esta vaina Yo hay ciertos olores Así similares Que me soporto Pero Es dependiendo del contexto Es dependiendo del contexto Que uno Se soporta ciertas A ver En un restaurante Comida de marina Ay Mentes corrompidas Las de ustedes Esta la señora La casa Ay oílo Yo sí lo entendí ¿Qué te pasó? ¿Se está fundiente o algo? Yo no me mando La mano a la boca Vamos bien Vamos bien Ay me encantó Esa idea Que se me ocurrió Y yo te tengo Una sesión Que se llama Mis favoritos Mis favoritos Yo gozo Yo gozo Y este Vuelteado nada Está envuelto Claro Pura masking Que le pega Para que no Y este sombrerito ¿Es de dónde? Este sombrerito Lo utilicé En una obra Que se llamaba María Varilla Y pues como pueden ver Le dimos Está lleno de cintas Porque se rompió muchísimo Pero es mi recuerdo De esa obra Fue un musical Que hicimos Con el Teatro Nacional Con el que abrimos Un festival Iberoamericano Y es de mis sombreros Favoritos Y lo tengo guardadito En mi casa En mi casa No sé cómo llegó acá Pues con ese énfasis Me da lo mismo Porque igual lo trajimos En su casa Ah sí Eso lo sabemos Pero coleccionas cosas De cada persona Sí Siempre me quedo con algo Sinceramente me robo La mayoría Porque nunca Nunca le dejan a uno Llevarse nada Si lo sé Hasta me llega un cheque Caracol le cobra a Julián No Ojalá y hagas El piloto de Lamborghini Algún día Y teníamos un Lamborghini Vení aquí Y Julián no ha vuelto Tan raro Y hablando de mis favoritos Ajá Esto Entonces vos Andás Tipo violento Tipo que se hace llamar Eh Julián El Pacífico Pero andáis Que con una navaja Yo ando con mis navajitas Esto Esto me lo enseñó A usar mi papá Les explico En teatro Cuando uno está trabajando En teatro Uno siempre necesita Una navaja Claro para el otro Uno no sabe Un actor que no quiere Hacer el papel Que hubo pues hermano Que hubo pues Esos teatreros Se matan Pero Venga Pero que tiene ahí Que tiene ahí Veas que tiene de todo Póngale cuidado Pues la navaja Normalmente tiene todo Tiene tijera Tiene Ah como un MacGyver Pues criollo Lupa Tiene bueno Tiene todo Tiene hasta palillo ¿Qué usar? Ah para nada Sí No Tiene esto No 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 me lo voy a meter Tampoco Hombre Julián Ahí le he contado A pescado también Pero que se va a hacer Que más tiene Hay una linternita Claro Momento de oscuridad Que con pila funciona Claro Con pila Se ve que es útil Se ve que es útil Bueno y aquí hay de todo Vea Aquí hay Póngale cuidado Hasta una peinilla Hilo Aguja Más palillos Venga ¿Usted cree que va para el desafío Cada ocho días o qué? ¿Usted cree que van a llevar al desafío A toda hora preparado? Pero uno piensa Ya sabemos Pero uno piensa que Esto uno no lo necesita Y sí lo necesita Entonces usted está en pleno montaje O está en función Y de pronto Se le cae un botón En plena función Y tiene cinco minuticos Saca la navaja Y llama Y ya Y no hay que llamar a nadie Y mi papá dice que uno Teniendo esto es para Yo tengo de todo Para no pedirle a nadie Un aplauso Muchas gracias Muy bonito eso Sí, no guardamos Sí, no guardamos Vamos Bueno ¿Qué más me sacaron? A ver Aquí le vamos a sacarle Todo Y vamos a sacarle Ya los trapitos al sol ¿Verdad o mentira? ¿Usted? Un tipo tan galán Gañán Galán, galán No, gañán No, no De ese estatus De ese estatus ¿Tenés novia? ¿Ah? En este momento ¿Tenés machuque casual, refrigerio? ¿Qué tenés? Pico y plaquita Un confitico Un dulcecito ¿Qué? Eh, sí Sí, sí, sí Ajá Sí Ah, mira el público decepcionado Hasta un man allá Es que Sí, en serio Lo vi, lo vi La pilla Es que Ah Mi esperanza Que me prestaran Las navajas El palillo No, pero estás contenta Sí, sí, sí Y así es Está bien Está bien Vení Porque vos tenés fama Pues de galán De viejas Creo que has tenido Pues más novias Que Jorge Cárdenas Y eso pues ya es mucho decir Ay, Iván Cabeza a cabeza Él y Jorge Pero Eh, espere Oxígeno Que se me va a morir Esta señora ¿Qué? No, pero Dicen Dicen Puede ser el chisme Pues que Jorge tenía De maría No sé Vamos a una sesión Mi querido July Julián En inglés July Bueno, Julian Para la gente Tenemos una sesión Que se llama Curiosidades Curiosidades Ay, me encanta esto ¿Vos tenés Muchos agüeros De teatro? Sí, muchos Vestirme negro Siempre No prendo velas En el escenario No silbo En el escenario Se queman las tablas Uno no sabe Además Sí, es que es verdad Prenda velas en el escenario Y eso sucedió Porque en 1742 En el A ver Esto me lo contó Una amiga mía Yo lo dije Lo dijo usted Yo lo dije Vea Lo dijo usted Una amiga mía Yo me tapé la boca Yo me tapé la boca Yo Vea Este me cruzaba Ahí venía Ahí venía 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 No, no Sí, sí No, yo no estaba pensando En amparo Yo no estaba pensando En amparo Usted es que me calienta Con ella Y ella estuvo aquí Me bravió Y toda la cual Yo no quiero más problemas Con la tercera edad No quiero problemas Te amo Te amo Y tú lo sabes Estar ahí en la cara Te amo Te amo Tiene mi cuchillo Bueno Bueno No, 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 no Si hay acuerdos Hay acuerdos Muchos, muchos, muchos Ay, vale, bueno Ya no Ya no hablemos más Tía acuerdos, hombre Tengo una sección Hablando De esa parte Una sección paranormal Hermano Hermano Vamos a hablar Con el más allá Yo me voy a transformar Aquí Yo quito esto Lucho Vamos a concentrarnos Julián Por favor Ok Luces Siento Que un ser me posee Hola Soy Delfín Aguido Está de reto Julián Perdóname Por el matoneo Que te hice Por fin Ya volví yo ¿En serio? ¿Te hacía bullying La doctora Delfina? La doctora Sí, la pasé muy mal Con ella La pasé muy mal Yo tenía 14 años Y fue la primera vez Que hice teatro profesional Pues le caí muy mal Entonces Me pegaba Me escupía En el escenario No Ella Pues a ver Tráigame tal cosa Sí, sí Ay, qué rica Sí, sí Ella tenía un báculo Un báculo Es un bastón gigante Y ella me decía Que yo no podía pasar A un metro de ella Y pues Un día se me olvidó Y pum Pum El golpe Y sentí calientico 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 Me rompió la cabeza Pero Benesta ¿Qué es ese acto? Entonces El problema con ella Fue que Era mi primera Mi primer acercamiento Al teatro profesional Y yo dije Si actuar es eso Yo no quiero actuar Por eso la navaja Claro Va uno encontrando Explicaciones A esa vaina La navaja Tomes un navajazo Más o menos No, porque ¿Cómo te va a pegar? ¿Cómo así? No, no, no Me ahorcó ¿Te ahorcó? Me ahorcó en el set En el escenario De mentiras Me tenía que ahorcar Y un día me empezó a ahorcar Y entonces Julián se está poniendo negro Él es así Él es así Hablando De actuación Del más allá Cierto Del más allá Y del más acá De la actuación ¿Qué es la ley del actor? La ley del actor Para defendernos A todos los que trabajamos en esto Y todos los que estamos aquí metidos La ley del actor Vos sos un Ahí como una punta de lanza Tengo la fortuna De estar en estos tiempos En la junta directiva Del sindicato de actores ACA Yo soy el secretario El secretario De comunicar ACA Asociación Colombia de actores Ah, ya Pensé que era aquí De aquí Entonces Estamos sacando Estamos promoviendo Estamos sacando nuestra ley Que básicamente Lo que la ley quiere Es que nos reconozcan Como trabajadores en Colombia ¿Sabes qué? Lo que yo digo Es fundamental Porque es que Uno llega a una parte Una EPS Y entonces el actor Llega y dice ¿Usted qué profesión tiene? Actor Ay, no, en serio Es en serio Yo la primera vez que Entonces ponga asesino Que hice un papel de asesino La semana pasada Entonces ponga asesino ahí Yo la primera vez que abrí Una cuenta de ahorros Me preguntaba A la señora profesión Actor No, no, en serio En serio ¿Qué profesión? No actor No, 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 en serio ¿Usted qué estudió? Actuación Actuación Actuación, niña Pues precisamente Eso es lo que queremos Con la ley Me hice pegar de delfín aguido Para venir a la actuación Para que usted venga Y me diga las cosas Sangaré Sangré en el escenario Para que usted me diga Que no he luchado Por la actuación A ver, María Hombre Vamos Vamos a un corte Gustavo León Hombre, está en el banque Vamos a un corte Ya venimos con el reto Eso Hombre ¿Por qué estamos? Porque estoy yo así vestido Ya con esto Y con ese tanque No es porque sea asmático No, señor No tengo este tanque así Sino porque Vamos a hacer el reto El reto Vos Practicas el museo Así se dice Sí Practico el museo Sí, señor ¿Qué es lo que tenemos Que tener en cuenta? Primero hacer el curso Listo Básico No lo hicimos Pero vamos bien Vamos bien A este lado Usted tiene Un teléfono Ah, no Aquí le dice La cantidad de aire De libras que tiene Ahí hay 500 libras 1.000 libras 2.000 libras 2.000 libras Sí, más o menos Como Suerte muchachos Sálvense ustedes Sí, más o menos No lo había pensado Pero sí Claro Y para Si yo me quedo sin oxígeno Usted sigue Yo me acerco Saco esto Ah, es como para ayudarle al otro Y me quedo Ayuda Utilizando su oxígeno Si me llega a pasar algo Y nos morimos los dos La idea Si ya nos quedamos los dos Sin oxígeno Pero duramos un ratito más Si vemos a Delfina Devuelvámonos 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 Ay, no, no me podías Me iba a hacer Y se casi Se me va a este tanque Bueno Venga, le doy Otro tip Ah, sí, sí Uno lo sabe Puede perder Así mientras caminamos Eso, no Pero es más fácil Caminar al revés Así no se ve tan ridículo Ah Píllalo, píllalo Pí, pí, pí Pí, pí 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 Porque voy reversando No lo entiendes No lo entiendes No lo entiendes No lo entiendes Maldita sea Bueno Entonces Esto sí pesa Conmigo Ya estamos en el mar Eso, se ve el mar Se ve el mar Eso Bueno Eso Ay, pí, ya no andemos Velo, velo, velo Velo, velo No se puede hablar Ah, verdad Se ahoga uno, ah ¿Qué son? ¿Qué? ¿Las burbujas? Entréme en las burbujas ¿Cuáles? Esperen, esperen Que ya me hagan atrás de burbujas Piñera, piñera Pásenmela aquí, aquí, aquí Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Vea ¿Qué por qué? ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa! ¡Eh! ¡Espa! ¡Risto! ¡Se ahogó! ¡Se ahogó! ¡Espe! ¡Háganme la señal! ¡La señal! ¡La señal! ¡La señal! ¡La señal! Pase, está bien, está bien ¿Está bien? ¡Estás sigámonos riendo! ¿Ahora yo qué hago? ¡Maldita sea! ¡Estoy solo! ¡Muérase! ¡Te recordaremos! ¡Te recordaremos! ¡No me puedo! ¡Váyase a Delfina! Tranquilo, tranquilo, espé Esperen ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, disculpe! ¡El mar es muy complejo! Y usted quiere que no tocará nada, ¿verdad? Sí ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Y dentro del mar! ¿Usted sabe si es uno sudar con ganas? ¿Usted sabe cómo uno orina buceando? ¡No se pase! ¡Ah, sí, mire! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ahí se va! ¡Y ya! ¿Usted sabe? Uno como... ¡Ah, no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Que ya sería más pesado! ¡Ya sería uno más pesado! ¡Uno con todo eso! ¡A todos! ¡A todos! ¡Un aplauso para Julián! ¡¿Le gustó el invitado?! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Usted! ¡Es lo que uno podría decir un bacán! ¡Un gran actor y una gran persona! ¡Y eso! ¡Tres cosas! ¡Es muy difícil encontrarlas! ¡Muchas gracias! ¡Te admiramos mucho! ¡En los mejores! ¡Woo! ¡Gracias por ver el video!